La presentación de hoy, bueno, lo he puesto como título El valor social diferencial de los Centros Especiales de Empleo e Iniciativa Social, una fórmula de éxito de la economía social. Antes de pasar en concreto a lo que son los Centros Especiales de Empleo e Iniciativa Social, cuál ha sido su evolución, qué son y qué aportan al empleo a las personas con discapacidad, así me gustaría hacer una breve reflexión sobre el contexto actual del empleo de las personas con discapacidad y del marco normativo que lo regula. Y luego, a continuación, pues pasaría, me centraré más en lo que es la figura del Centro Especial de Empleo y, en concreto, en la figura del Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social. Bueno, todos sabéis que el empleo es un factor esencial para garantizar la igualdad de oportunidades de todos, de todas las personas, que ha contribuido de manera decisiva a ser una forma para la plena participación de la ciudadanía en la vida económica, social y cultural, y que es un mecanismo de inclusión social. Si bien es cierto que últimamente está un tanto en entredicho la centralidad del empleo en lo que tiene que ver con la inclusión social. Hay otros factores, como es la disponibilidad de rentas no provenientes del empleo, que se están también configurando como ejes para la inclusión social. Pero, bueno, hasta hace un tiempo, desde luego, la centralidad de la participación social de las personas giraba en torno a la disponibilidad de un empleo, que te permitía tener recursos y esto te permitía tener una participación plena en la sociedad y participación plena como ciudadano de pleno derecho. Sin embargo, y esto aunque era así, había muchísimas situaciones de discriminación en el mercado de trabajo que estaban afectando principalmente a los denominados colectivos vulnerables o personas en situación de vulnerabilidad social. Bien, es cierto que en los últimos años, con las crisis consecutivas que hemos sufrido en empleo, la verdad es que, desgraciadamente, pues cada vez hay más colectivos que podrían clasificarse como colectivos vulnerables y como personas que pueden sufrir en situación de discriminación en el acceso y mantenimiento en el puesto de trabajo. Me viene a la cabeza ahora un ejemplo rápido que todos podéis imaginar. Por ejemplo, en los últimos años, cómo el mercado de trabajo está expulsando del mismo a aquellas personas de mayor edad. Empieza a haber una discriminación por razón de edad, pero las personas más mayores están siendo o estamos siendo excluidas del mercado de trabajo, se pierden empleos, es casi imposible volver a conseguir una nueva oportunidad. Y, bueno, como os digo, pues cada vez más hay más colectivos que de una u otra manera pueden entrar en una situación de vulnerabilidad respecto al empleo. Las personas de mayor edad, como os he comentado, Pero ahora, por ejemplo, con la irrupción del manejo de las tecnologías en todos los ámbitos del mundo económico, también del mundo social, también puede ser un factor que hay determinados colectivos que tienen una brecha digital, que no utilizan las tecnologías o que tienen pocas habilidades digitales, son colectivos que están en un riesgo tremendo de sufrir una situación de discriminación ni una barrera añadida al ámbito laboral. Como os decía, históricamente se ha considerado que disponer de un empleo es algo que te permitía participar socialmente. Como digo, esto ya no es una realidad. Así porque no todo el empleo se debe considerar como empleo inclusivo. Solo un empleo decente, solo un empleo con derechos es el que es capaz de facilitar la inclusión de las personas. El fenómeno, por ejemplo, desde hace ya unos años y absolutamente extendido en los países occidentales, en el nuestro también, el fenómeno, como digo, por ejemplo, de los trabajadores pobres, personas que están trabajando y que, sin embargo, no disponen de garantías y de recursos suficientes para tener una inclusión social plena. Es un fenómeno muy extendido en los últimos años y que, desgraciadamente, se va agrandando. Con lo cual, no todo el empleo tendría la característica de ser un empleo inclusivo. Solo aquel, como recalco, que tiene unas coberturas de derecho suficientes y, además, no es un trabajo precario ni tiene una remuneración suficiente para que la persona, una vez que trabaje, esté en condiciones de participar socialmente. En este escenario, ¿cómo están las personas con discapacidad? No sé si esta parte de la presentación se ve muy bien, pero os comento. Aquí está la evolución de las tasas de actividad, de empleo y de paro de las personas con discapacidad. El último dato que tenemos es del año 2019 y hay una evolución desde el año 2016 al año 2019. Como veis, la realidad de las personas con discapacidad, que sería lo que está más oscuro, tanto en tasa de actividad como en tasa de empleo como en tasa de paro. En tasa de actividad y en tasa de empleo están muy distanciadas de las personas sin discapacidad, en torno a 40 puntos incluso más diferenciales entre las personas con y sin discapacidad, dependiendo de los años, tanto en la tasa de actividad como en la tasa de empleo. Y la tasa de paro, como podéis comprobar también, pues está prácticamente algo más de 10 puntos, un poquito más de 10 puntos por encima en el caso de las personas con discapacidad. Y como veis, además, la evolución en los últimos años, esto viene siendo así históricamente, el gap que existe entre las personas con y sin discapacidad en cuanto a la incorporación al mercado de trabajo se sigue manteniendo en el tiempo. Se eleva ligeramente la tasa de actividad del colectivo, se eleva ligeramente la tasa de empleo del colectivo, pero a la vez también se eleva la tasa de actividad y de empleo de las personas sin discapacidad, con lo cual el diferencial entre un colectivo y otro sigue manteniéndose prácticamente en los mismos porcentajes, con lo cual no se consigue o no se está consiguiendo eliminar la brecha de desigualdad que hay entre las personas con y sin discapacidad en su participación en el mercado de trabajo. Para que veáis un poco el contexto. En 2019, además, o sea, desde los datos que hemos visto, podríamos concluir que la característica que tiene la persona con discapacidad respecto a su participación en el mercado de trabajo es una altísima inactividad. La inmensa mayoría de las personas con discapacidad ni trabajan ni buscan trabajo, están inactivos por múltiples razones, pero ni siquiera están, digamos, en una actitud activa de búsqueda de empleo ni consiguiendo un trabajo, ni desarrollándose en un trabajo. Pero además esta no es la única característica, la inactividad. Hay más y algunas muy alarmantes si luego vemos las posibilidades que tienen determinados colectivos de poder participar en el mercado de trabajo. Y así, con datos de 2019, como os digo, son los últimos datos que tenemos, el 50 y más del 53% de las personas con discapacidad que estaban en situación de paro son además paradas de larga duración. Esto es un porcentaje elevadísimo. Es un porcentaje elevadísimo porque además el pago de larga duración se computa desde los 12 meses en adelante. Nuestro colectivo es un colectivo que la inmensa mayoría de las personas que están paradas son parados de larga duración. Es decir, hay un efecto que hace que si pierdes el empleo, el esfuerzo para volver a conseguir un puesto de trabajo es mucho mayor y muchos personales de este colectivo no consiguen volver a reincorporarse al mercado de trabajo. Esto tiene múltiples razones, pero una de ellas es también un factor que hemos comentado antes, que es el tema de la edad. Nosotros tenemos un colectivo en edad laboral muy envejecido. Más del 65% del colectivo en edad laboral tiene más de 45 años. Somos un colectivo en general. El colectivo activo en nuestro país es un colectivo que cada vez está más envejecido. En particular, en el caso de las personas con discapacidad, somos un colectivo muy envejecido. Y si ya unes la situación de discapacidad con una discriminación por razón de edad o con una discriminación por falta de cualificación profesional, os podéis imaginar que esos factores están haciendo, multiplicando los factores de discriminación y, por lo tanto, las dificultades para encontrar un puesto de trabajo, para mantenerlo y para permanecer activo en el mercado de trabajo. La empleabilidad de las personas con discapacidad está muy directamente relacionada con varias características. Características sociodemográficas, en la que, desde luego, tiene un peso muy importante el nivel formativo que tiene el colectivo. Se está avanzando en los últimos años. Las generaciones más jóvenes, el GAC en su nivel educativo entre personas con discapacidad se ha reducido muchísimo, afortunadamente, pero en las generaciones más mayores, que, como os digo, es un colectivo mayoritario en las personas con discapacidad en edad laboral, pues, sin embargo, hay un GAC en el nivel educativo muy, muy elevado. Y ese bajo nivel formativo hace que nuestro colectivo tenga muy serios problemas para acceder al mercado de trabajo, para acceder, además, a puestos de mayor cualificación, que son los puestos más remunerados, son los puestos más inclusivos. Y luego, otro factor que afecta muchísimo a nuestro colectivo es el tipo de discapacidad. No todas las discapacidades tienen las mismas tasas de actividad y de empleo. Tenemos unos colectivos, como son las personas con discapacidad intelectual, como pueden ser las personas con problemáticas de salud mental, como pueden ser todas las personas con discapacidad, con un grado elevado de discapacidad, que su participación en el mercado de trabajo es muchísimo más baja. Son colectivos que tienen una participación muy, muy baja y muy pocas personas de ese colectivo están integradas laboralmente. Este colectivo se denomina, dentro de las personas con discapacidad, el colectivo de especiales dificultades de inserción. Unido al tipo de discapacidad, hay otro factor que también hace que haya muchísimas personas con discapacidad que no están en el mercado de trabajo y son todas aquellas personas que tienen una incapacidad laboral y que no tienen reconocido un grado de discapacidad. Este colectivo es, con todos, el colectivo que peor está. Una tasa de actividad muy baja, no llega ni siquiera al 13%, y un colectivo que básicamente está inactivo, percibiendo una pensión contributiva o no contributiva, pero inactivo. Es decir, la incapacidad laboral, sobre todo la que se produce cuando la persona está ya en edad laboral y está trabajando, pues hace que salgas directamente del mercado de trabajo porque, entre otras razones, el que te consideren con una incapacidad laboral provoca los grados de total y absoluta, provoca la extinción de tu contrato de trabajo. Con lo cual, si te reconocen una pensión de incapacidad total, hay una extinción del mercado del contrato de trabajo, por lo cual, se te expulsa directamente del mercado de trabajo en vez de adoptar otras medidas de realización, de adaptación, etcétera, o de reubicación en otro puesto de trabajo, que sería lo más lógico para no expulsar a esas personas del ámbito laboral. Pero la legislación que tenemos en materia de compatibilidad entre incapacidades laborales y empleo, pues es bastante deficiente en estos aspectos, también en la compatibilidad entre la percepción de la prestación económica con el salario y, bueno, ahí hay que ir avanzando para intentar que la situación de incapacidad total laboral no provoque la salida del mercado de trabajo de un colectivo que cada vez es mayor, cada vez hay más personas que tienen una discapacidad motivada y provocada por una situación de incapacidad laboral. El nivel formativo del colectivo también lo que hace es condicionar los perfiles profesionales a los que acceden las personas con discapacidad cuando acceden al mercado de trabajo. Hay volumen muy importante de personas con discapacidad que trabajan que están en los niveles de cualificación más bajos, en las ocupaciones de menor cualificación profesional y esto conlleva también que se tenga un nivel salarial inferior. El salario medio de las personas con discapacidad está en torno a un 17,3% más bajo que el de los ocupados, de las personas ocupadas sin discapacidad. Con lo cual, ahí también tenemos un GAR motivado fundamentalmente, no tanto porque hay una discriminación salarial, que en algunos casos también puede ocurrir, sino más porque el nivel formativo, el nivel profesional que tiene el colectivo es más bajo que el de las personas sin discapacidad. Yo os digo que también puede ocurrir que haya una situación de discriminación por razón de discapacidad porque en todos los niveles de los grupos ocupacionales, el nivel superior, el nivel más técnico y el nivel inferior, hay una diferencia entre las personas polis y discapacidad. En ningún grupo estamos equiparados salarialmente, con lo cual también hay un efecto también de discriminación salarial motivado por la situación de discapacidad. Y como os decía al inicio, el riesgo de exclusión social y de pobreza no desaparece con el acceso al trabajo, el fenómeno, como comentaba anteriormente, del fenómeno de los trabajadores pobres. De hecho, el 32,5% de las personas con discapacidad se encontraría en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social y el 17,1% de las personas con discapacidad ocupadas serían consideradas trabajadores pobres. Unos porcentajes, tres, cuatro puntos por encima de lo que ocurre en la población general. O sea, trabajamos, pero estamos trabajando en puestos menos cualificados, en puestos menos retribuidos y como consecuencia hace que el volumen de trabajadores con discapacidad, considerados trabajadores pobres, sea mayor. En este contexto, pues, deciros que efectivamente, solamente una de cada cuatro personas que está en edad laboral está ocupada, nada más. El resto están fundamentalmente inactivos, también un porcentaje que hay de personas pagadas. La inactividad es una característica esencial de nuestra no participación en el mercado de trabajo. Y múltiples han sido los factores históricos que han contribuido a que esta realidad sea como es. La incidencia de las políticas públicas de apoyo al empleo han tenido una importancia, que es verdad, que han tenido una presencia importante desde hace 30 años, casi 40 años, desde que se promulgó la LISM y la de Inclusión Social de los Minus Válidos, que se llamaba entonces así, y que fue un punto de inflexión en la consideración de la persona con discapacidad, por lo menos en persona activa, en persona que podía contribuir a través de su trabajo al desarrollo profesional, que antes ni siquiera ese imaginario colectivo existía. Las personas con discapacidad, veamos por principio inactivos, dignos de protección de la administración pública, pero nadie se imaginaba o nadie tenía en ese imaginario social, el considerar que las personas con discapacidad podíamos trabajar. Esto afortunadamente ha ido evolucionando desde hace 40 años. Aquí ya esa realidad no es así, esa imagen social ha cambiado, yo diría que en buena parte, pero sigue habiendo muchísimas diferencias y todavía sigue habiendo mucho desconocimiento y mucho prejuicio respecto al trabajo de las personas con discapacidad y también a la propia configuración de la imagen social de las personas con discapacidad. Ideas como somos poco productivos, tenemos más bajas, nos ponemos más enfermos, son ideas que están en el imaginario colectivo, que no son ciertas, pero que sí que es una percepción que de alguna manera perjudica el que las personas con discapacidad podamos trabajar. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque es también una realidad, la propia idea, la imagen social que la propia persona con discapacidad tiene de sí misma y las reticencias de la propia persona a no conseguir un empleo, a frustrarse por no conseguir un empleo, e incluso de las familias de las personas con discapacidad, sobre todo en determinados colectivos de discapacidad, una idea de sobreprotección que puede ser entendible, pero que hoy en día ya no tiene ninguna razón de ser. La autonomía que están adquiriendo todas las personas con discapacidad, su presencia social en múltiples ámbitos sociales, no solamente la parte del empleo, cada vez es mayor y esos miedos y esas reticencias de la propia familia y esa protección hacia determinados colectivos con discapacidad, pues hay que superarlo porque hoy en día esto ya no es una realidad, sigue siendo una realidad, pero no hay razón de ser para que siga existiendo ese nivel de sobreprotección. En estos momentos, además, en el ámbito del trabajo y del empleo, al margen de las personas con discapacidad, pero que también afectan de manera directa a las personas con discapacidad, pues nos estamos encontrando con que hay nuevas realidades que dificultan más el acceso y el mantenimiento del empleo en igualdad de oportunidades. Las propias dinámicas del mercado de trabajo se están configurando como barreras que impiden o limitan la participación y el mantenimiento de las personas con discapacidad y de otros colectivos vulnerables. La irrupción de la tecnología que en muchos casos no es accesible, supone una barrera para las personas con discapacidad y esto con el desarrollo del futuro presente y futuro de las tecnologías, de nuevas fórmulas de prestar el trabajo como pueden ser las situaciones de teletrabajo, con relaciones laborales cada vez más desregularizadas. Bueno, estos fenómenos están haciendo que haya o que pueda haber más barreras a las propias personas con discapacidad para incorporarse al mercado laboral, con lo cual tenemos que tener muchísima precaución y trabajar muchísimo en esas líneas para intentar evitar que el desarrollo actual del mercado de trabajo perjudice fundamentalmente a los colectivos más excluidos y fundamentalmente a las personas con discapacidad. En este contexto tenemos un contexto normativo en España y una normativa internacional que trata del empleo de las personas con discapacidad y de las políticas activas para personas con discapacidad. Aquí os quería mencionar inicialmente porque probablemente es un ámbito que no conocéis y es que existe una convención internacional de Naciones Unidas que es la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad donde digamos que es un paradigma ahora mismo normativo y que produce un cambio fundamental en el enfoque del tratamiento de las personas con discapacidad. Históricamente ha habido alguna evolución del tratamiento que se le ha dado de las distintas políticas a las personas con discapacidad pero últimamente primaba más un enfoque médico asistencialista y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad cambia radicalmente este paradigma y esto tiene un impacto todavía no lo vemos en las convenciones del año 2006 todavía es bastante reciente y todavía no está formado todo ese nuevo enfoque en la normativa y en las actitudes sociales y es que la Convención considera que la discapacidad debe estar debe basarse o el tratamiento de la discapacidad debe basarse en un enfoque basado en los derechos fundamentalmente en los derechos humanos y en el modelo social del tratamiento ¿esto qué significa? el modelo social lo que significa es que traslada el foco de la problemática de la discapacidad desde el individuo hacia la sociedad anteriormente los enfoques médicos rehabilitadores lo que dice es que la persona con discapacidad y el lenguaje propio además también lo decía tiene que insertarse laboralmente tiene que normalizarse tiene que pero el foco lo tiene la persona o sea la persona tiene que hacer algo para llegar a poder estar dentro de la sociedad bien el enfoque social el modelo social de la discapacidad cambia el enfoque y cambia el enfoque hacia un modelo social donde lo que explica la condición de discapacidad tiene que ver fundamentalmente con causas sociales y no tanto con causas personales son precisamente no son las limitaciones que tiene la persona sino la sociedad la que no toma en consideración a las personas con discapacidad y establece barreras que son las que los incluyen esto significa que la interacción entre la sociedad y la persona con discapacidad es donde se generan las barreras no en la persona con discapacidad exclusivamente y lógicamente no en sus condiciones para poder incluirse ella socialmente sino que las barreras existen en todo su entorno y esas barreras son las que hacen que la persona no pueda incluirse en todos los ámbitos en la parte del empleo también y este cambio de enfoque este cambio de paradigma es fundamental por eso empieza a hablarse de inclusión laboral y no tanto de inserción laboral por eso empezamos a a utilizar no a tener terminología basada en el modelo social de la discapacidad pero nuestras leyes nuestra normativa en nuestro país y en casi todos los países del mundo porque es normativa es obligado a cumplimiento para todos los países que lo han que lo han ratificado pues todavía no están diseñadas precisamente con el enfoque con el enfoque del modelo social y siguen teniendo un enfoque del modelo del modelo médico-realitador esto además la convención hace una apuesta por la diversidad la diversidad social que ahora está tan en boga también como como concepto que las personas con discapacidad somos una parte de la diversidad social y como tal se nos tiene que aceptar e incluir socialmente somos parte de esa diversidad rica que tienen las sociedades actuales y que nos lo que hacen es enriquecer la sociedad en la que vivimos pero claro esto teóricamente es muy fácil de decir sigue habiendo muchísimas restricciones y condicionantes sobre esos conceptos la convención establece los principios de igualdad de oportunidades de la no discriminación y de la accesibilidad que son capitales para la convención y además estos principios la igualdad de oportunidades la no discriminación y la accesibilidad interactúan con todos los derechos con todos los derechos que reconoce la convención que reconoce muchísimos derechos de hecho a la educación a la autonomía personal a la vida digna al empleo es decir a la asistencia sanitaria a la asistencia social múltiples derechos están reconocidos en esa convención pero esa convención tiene que valorarse e interaccionarse con los principios que ella establece uno de los derechos que reconoce la convención es el derecho del derecho al empleo el derecho al trabajo y al empleo que está reconocido en su artículo 27 y que como digo tiene que ser interpretado desde este presupuesto desde este paradigma que contempla el modelo social de la discapacidad el artículo 27 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que las demás este derecho incluye el derecho a tener una oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos inclusivos y accesibles esta es una parte importante que luego veremos porque hay algunas críticas a los centros oficiales de empleo al considerar que no son un mercado abierto ni un mercado inclusivo pero la convención hace aquí una referencia y da por hecho que el mercado de trabajo es un mercado inclusivo y un mercado donde las personas pueden elegir bueno yo os lanzaría esta pregunta ¿realmente consideráis que el mercado de trabajo es un mercado inclusivo? o que al final las dinámicas del mercado de trabajo no es un mercado perfecto y sus propias dinámicas hacen y cada vez más desgraciadamente que colectivos concretos y cada vez más colectivos concretos tengan barreras para la inclusión laboral porque el propio mercado de trabajo no es un mercado perfecto ni es un mercado inclusivo con lo cual aquí se da por hecho que el mercado es inclusivo y es abierto cuando la realidad es que hay muchísimos colectivos que tienen muy difícil las posibilidades de ganarse directamente la vida mediante un trabajo trabajo que además obviamente si es libremente elegido tienes la opción de cuando te sale un puesto de trabajo elegir si lo coges o no coges pero francamente la libertad de elección pues es también muy limitada yo diría casi que lo que hay es una libertad de adhesión más que una libertad de elección porque libremente a muchas personas pues también les gustaría trabajar en otro tipo de trabajos a los que no pueden acceder bien pues esto digamos que es el marco más internacional y un marco muy amplio y con un enfoque que probablemente cuando se cambien las normativas de los distintos países haga que la realidad de participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad sea muy diferente que tenemos actualmente por el contrario si el enfoque de la convención calase en las empresas unido por ejemplo al compromiso que ahora mismo manifiestan las empresas con el cumplimiento de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro caso fundamentalmente del objetivo número 8 que es el objetivo de trabajo decente pues que probablemente cambiaría un poco la situación que tenemos actualmente pero hasta que eso no cale hasta que no haya un compromiso real y efectivo y no sean solamente grandes declaraciones sobre esos grandes objetivos de desarrollo sostenible y en nuestro caso sobre la convención de derechos de personas con discapacidad pues la realidad que todavía eso no se ha hecho efectivo y seguimos teniendo la situación los datos son del año 2019 que habéis podido comprobar anteriormente bueno en nuestro país la normativa de personas con discapacidad está recogida en la ley general de derechos de las personas con discapacidad que es un texto refundido donde se refunde fundamentalmente tres normativas el texto del año 2013 tres normativas que vienen de antiguo la famosa LISNI que seguramente sí que habéis oído hablar de ella que es de los años 80 del siglo pasado una ley de infracciones y sanciones y la ley un down que era del año 2006 la ley general lo que hace es refunde esas tres normativas y contempla pues fundamentalmente el ámbito del empleo está contemplado lo que había en la LISNI la ley general el artículo 35 de la ley general de derechos de las personas con discapacidad establece también el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y garantizar la igualdad de condiciones el principio de igualdad de oportunidades de igualdad de trato y de no discriminación el artículo 37 de esta ley general de derechos de las personas con discapacidad establece cuál debe ser la finalidad de la política de empleo que esta sí difiere un poquito un poquito no bastante de la finalidad que planteaba la ley la LISMI en los años 80 la LISMI la finalidad de la política de empleo dirigida a las personas con discapacidad era que el mayor número de personas con discapacidad estuviesen trabajando en el mercado ordinario hay pocas personas trabajando con discapacidad pero la mayoría trabajan en empleo ordinario aunque a veces parece todo lo contrario luego veremos los datos la ley general sin embargo cambia esta finalidad por unos objetivos que yo creo mucho más acorde con la realidad de nuestro colectivo como hemos visto lo que falla estrepitosamente son las tasas de actividad y de ocupación con un diferencial de más de 40 puntos entre las personas con discapacidad y entendemos que lógicamente lo que se tiene que atajar y a lo que tiene que ir dirigido la política de empleo dirigida a nuestro colectivo es fundamentalmente a intentar elevar las tasas de actividad y de ocupación de nuestro colectivo y bueno más cosas conseguir la calidad de empleo dignificar las condiciones de trabajo luchar contra todas las situaciones y luchar contra todas las situaciones de discriminación que se producen en el ámbito laboral y para ello lógicamente las administraciones públicas tienen que fomentar las oportunidades de empleo y promover los apoyos que la persona con discapacidad necesita ese mismo artículo 37 establece distintas tipologías de empleo a través del cual la persona con discapacidad puede ejercer su derecho al trabajo y en concreto los tipos de empleo que especifica son el empleo denominado ordinario en las empresas y en las administraciones públicas y aquí se incluye la figura de los servicios de empleo con apoyo el empleo protegido fundamentalmente compuesto de dos figuras los centros oficiales de empleo y los enclaves laborales el trabajo autónomo y el empleo público aquí nos vamos a centrar en la parte del empleo protegido y más en concreto los centros especiales de empleo la mencionaría al enclave laboral pero nos vamos a centrar en esa parte bueno además nuestra ley general de derechos a las personas con discapacidad obliga en su artículo 39 a que bueno a que haya ayudas económicas subvenciones bonificaciones de seguridad social para adaptar los puestos de trabajo para fomentar el empleo para eliminar las barreras físicas o de otra índole que existen en el ámbito laboral como os digo aquí de los tipos de empleo me voy a centrar no en la parte del empleo ordinario sino en la de los centros especiales de empleo bueno en el contexto que hemos visto de bajísimas tasas de actividad de empleo de nuestro colectivo el trabajo en los centros especiales de empleo como fórmulas que generan oportunidades para personas con discapacidad y muy especialmente los que son de iniciativa social es fundamental hay un porcentaje de personas con discapacidad que trabajan que trabajan gracias a que lo están haciendo a través de un centro especial de empleo y que es un centro especial de empleo pues el artículo 43 esto proviene fundamentalmente también de la de la de la de la de la pues articula que se debe considerar un centro especial de empleo que al final es una calificación administrativa cuya competencia tienen las comunidades autónomas es decir tú no puedes decir que es un centro especial de empleo o los específicos del centro especial de empleo si no tienes una calificación administrativa que te da tu comunidad autónoma reconociéndote que eres un centro especial de empleo pues los centros tienen como objetivo principal realizar una actividad productiva de bienes o servicios participando regularmente en las operaciones de mercado y que tienen como finalidad fundamental asegurar no sé por qué se va esto asegurar la remuneración de las personas un trabajo remunerado a las personas con discapacidad y a la vez son un medio para la inclusión del mayor número de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo en la empresa ordinaria los centros especiales de empleo son empresas su objetivo es realizar actividad productiva y y y y dar y operar en el mercado de trabajo por eso tú pagas y das un empleo remunerado a tus trabajadores eso no nos diferencia de las empresas ordinarias pero sí que hay una diferencia fundamental que es una obligación que tienen los centros especiales de empleo que todos los centros especiales de empleo tienen y que no tienen la empresa ordinaria que es que a través de lo que se denomina unidades de apoyo se tienen que prestar servicios de ajuste personal y social para los trabajadores con discapacidad que lo requieran y en concreto la ley también define que se entenderá por los servicios de ajuste personal y social esta es una obligación que tienen los centros especiales de empleo y que no tienen el resto de empresas de nuestro país los centros especiales de empleo están constituidos por al menos el 70% de los trabajadores son personas con discapacidad con certificado de discapacidad y la propia ley define lo que son los servicios de ajuste personal y social por cierto una definición en mi opinión más acorde que la que hacía la LISNI porque la LISNI se refería fundamentalmente a a a a los servicios eh vinculados más a la inclusión social los culturales los deportivos los de rehabilitación y ya la ley general sin embargo sí que habla más de servicios vinculados a lo que es el proceso de incorporación de la persona con discapacidad los las las dificultades que pueda tener las barreras en el centro especial de empleo en su proceso de incorporación al puesto de trabajo en el mantenimiento del mismo y en la progresión en el mismo ¿no? y bueno también este tipo de servicios más vinculados a fomentar la inclusión social de los trabajadores eh cultural y deportiva ¿no? este añadido que antes era digamos el núcleo fundamental según lo configuraba la LISMI la ley general eh aboca mucho más por servicios de ajuste personal y social vinculados al desarrollo profesional de las personas con discapacidad otra característica que tienen los centros especiales de empleo es que la relación laboral que se establece entre la empresa centro especial de empleo y sus trabajadores con discapacidad es una relación laboral de carácter especial como muchas otras que están contempladas en el estatus de los trabajadores esta también y como os digo de carácter especial tiene una regulación específica también de los años 80 y a diferencia de otras relaciones elaboradas de carácter especial que lo que hacen fundamentalmente quizás alguna rebaja de derechos o alguna algún tratamiento específico de relaciones laborales muy concretas que tienen dificultades para aplicar la legislación ordinaria laboral y estas relaciones laborales de alguna manera los matizan matizan la aplicación general en el caso de los centros especiales de empleo su relación laboral el objetivo que tiene que os digo que tenéis que tener en cuenta que la normativa es de los años 80 la percepción de la discapacidad era otra no la que en este momento la que debe haber en este momento y tiene más un ánimo de protección del trabajador con discapacidad por ejemplo establece una prohibición de realizar horas extraordinarias o eso se puede realizar horas extraordinarias en caso de siniestro si no están prohibidas hace cosas tales como no se permite el trabajo a domicilio a las personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental porque la relación laboral habla de personas con discapacidad psíquica cosa que es que no tiene ningún sentido hoy en día como os digo tiene más un aspecto más de protección del trabajador que de otra cosa eso lo estamos reclamando lógicamente que se reformule y que se actualice de alguna manera la relación laboral de carácter especial porque claramente ha quedado anticuada y que son las unidades de apoyo que son las que tienen que prestar los servicios de la justicia personal y social esas están reguladas en un real decreto del año 2006 y bueno son unos equipos profesionales que permiten pues lo que os decía ayudar a superar las barreras los obstáculos y las dificultades de los trabajadores con discapacidad tienen que dar formación tienen que ayudarles en su propia área profesional en muchos casos tienen que ayudarles a su progresión profesional en el centro especial de empleo y también el salto a la empresa a la empresa ordinaria una finalidad más del centro especial de empleo la prestación de servicios de empleo con apoyo por ejemplo que también se pueden hacer a través de los centros especiales de empleo pues esto se hace a través de estos de estos de estos equipos bueno la configuración actual que hace la ley general de derechos de las personas con discapacidad del empleo protegido difiere un poco de la que había en la LISMI en algunos aspectos más y uno fundamental es que ya no lo contempla como un tipo marginal un tipo de empleo marginal la LISMI lo que decía es que aquellas personas con discapacidad que no tuviesen bueno por 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 decirlo simplemente ¿no? que no tuviesen la capacidad suficiente para poder integrarse en el mercado ordinario deberían integrarse en el centro especial de empleo es decir partida de una concepción capacitista de la persona con discapacidad de sus capacidades y ya por hecho de que muchas personas con discapacidad no tenían una suficiente capacidad laboral y entonces si no podían integrarse en el empleo ordinario debían integrarse en el empleo especial como veis la configuración actual del centro especial de empleo no tiene esa consideración no es una consideración marginal de el empleo de la persona con discapacidad y la finalidad como hemos visto aunque muchas veces y seguramente sí que lo habéis oído que los centros especiales de empleo habéis oído esta crítica ¿no? esta crítica a los centros no cumplen su finalidad fundamental que es que la persona con discapacidad vaya a la empresa ordinaria el tránsito del centro especial de empleo pues seguro he oído esta crítica bien el tránsito en la normativa aparece como definido como un medio para o sea no es una finalidad es un medio para la finalidad del centro especial de empleo es claramente asegurar un empleo remunerado a la persona con discapacidad y la prestación de los servicios de ajuste personal y social que son una obligación cuando se configura el centro especial de empleo se configura y además así lo dice el reglamento que los desarrolla del año 1985 que sigue en vigor configurar las centros especiales de empleo como auténticas empresas que operan en el mercado y esta es su característica fundamental la característica fundamental es que realiza un trabajo productivo para diferenciarnos de otras figuras como pueden ser los centros ocupacionales donde no hay un trabajo productivo y no tienen la consideración de empleo sino más de un servicio más asistencial más de desarrollo de habilidades laborales pre laborales para que las personas con discapacidad finalmente puedan dar el salto al empleo protegido o al empleo ordinario pero no tienen en sí mismo la consideración ni de empresas ni de empleo se debe producir bienes y servicios participando en las operaciones del mercado y el propio reglamento que os decía del año 85 ya establece que además de su función social los centros deben ser consideradas auténticas empresas pues se han de realizar un trabajo productivo y su estructura y organización ha de ser la de una empresa ordinaria entonces a veces esa diconomía y esa discusión que hay en empleo ordinario pero protegido y bien es que yo creo que que al final tenemos una idea muy preconcebida de que son los centros especiales de empleo o que o la realidad de los centros especiales de empleo que no obedece tanto a lo que la normativa de centros especiales de empleo o solamente obedece en alguna parte establece o sea la idea que tenemos no se corresponde con la normativa y lógicamente la normativa es clara en esto pero luego sin embargo nos hemos quedado con algunas ideas preconcebidas como es el tránsito o que parece que los centros especiales de empleo no son empresas estas concepciones que no 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 obedecen a la realidad ni de la legislación ni de la realidad que tienen muchísimos centros especiales de empleo bien al final a veces parece que las personas con discapacidad solo trabajamos en los centros especiales de empleo pues eso no es cierto o sea cuando dicen es que además ocupan a casi todas las personas con discapacidad yo de todas maneras en esa discusión siempre planteo una cuestión previa y es si el problema que tienen las personas con discapacidad es que no tienen oportunidades laborales y hemos visto los datos el problema que tenemos y que hay que abordar el principal es como hacemos que las personas con discapacidad puedan trabajar o trabajen más de lo que lo están haciendo no tanto donde están trabajando que también podemos entrar en esa discusión pero yo creo que esa no puede ser la discusión fundamental de donde están trabajando las personas con discapacidad no no es que la inmensa mayoría de las personas con discapacidad sencillamente no trabajan y ese es el problema que tenemos y el problema fundamental bueno a veces es más cómodo discutir o reflexionar sobre si es mejor que se tenga un empleo protegido un empleo denominado ordinario que yo esa dicotomía entre protegido y ordinario creo que tenemos que desecharla porque no es así y que como os decía parece que resulta más fácil más fácil esa discusión que la discusión de qué políticas aplicamos para incrementar las tasas de actividad y de empleo de este colectivo que es que no trabaja prácticamente nadie ni siquiera buscan trabajo aquí hay una problemática de fondo mucho más compleja y mucho más complicada de abordar que la discusión permanente entre una tipología de empleo y otra de cada 100 personas que están trabajando esto varía cada año pero bueno en torno para que tengáis una horquilla entre 17 y 20 están trabajando en un centro especial de empleo el resto están trabajando o en empresas ordinarias o en empleo público o son autónomos menos autónomos que las personas con discapacidad sin discapacidad pero también hay personas con discapacidad emprendedores y que tienen su propio negocio son socios de cooperativas bueno todas las fórmulas de empleo existentes son utilizadas por las personas con discapacidad pero a veces parece que solo están trabajando en los centros especiales de empleo bueno los datos no dicen eso la declaración que trabaja entre 17 y 20 los datos especiales es cierto que el empleo protectivo ha constituido un instrumento de inserción laboral importante en nuestro país y ha sido una palanca de inserción laboral importante fundamentalmente a los colectivos más desfavorecidos dentro del colectivo de personas con discapacidad y luego también en determinados entornos lo veremos ahora en los entornos más rurales en los entornos donde ninguna empresa apuesta por o apuesta muy poco por generar oportunidades laborales y ahí los centros especiales de empleo sobre todo los de iniciativa social sí que han hecho una apuesta por tener iniciativas empresariales en esos entornos porque es donde está parte de la persona con discapacidad y entonces al final nosotros como entidades del sector de la discapacidad tenemos que dar respuesta a la realidad que tenemos en nuestro propio territorio y montamos las iniciativas empresariales con muchos criterios pero uno de ellos y el fundamental es donde está la persona con discapacidad esto en una empresa ordinaria desde luego nadie se plantea un semejante semejante criterio para elegir donde se pone un negocio como os digo los centros especiales de empleo y aquí insisto especialmente los de iniciativa social somos un importante motor de desarrollo económico y social en algunas empresas en estas empresas en estas zonas más despobladas de nuestro país tenemos centros en todo el país en todo tipo en zonas urbanas en zonas rurales en todo en los ámbitos en todo tipo de actividades económicas bueno tenemos una amargama tremenda de realidades diferentes ¿no? os podéis imaginar pero en algunos en algunos sitios en algunos sitios la empresa el centro especial de empleo es la mayor empresa de la zona y que además da trabajo a personas con discapacidad y a personas sin discapacidad porque el mínimo de trabajadores con discapacidad que tenemos que tener es el 70% pues hasta 100% hay un 30% de oportunidades laborales para otras personas y en algunos sitios somos la empresa como digo más importante que hay en la zona y que estamos generando desarrollo económico y desarrollo social en esa zona algo que como muchas otras entidades de la economía social pero que no ponemos creemos suficientemente en valor otra crítica que se realiza en los centros especiales de empleo es que están muy subvencionados que tienen muchas ayudas tenemos una ayuda tenemos varias ayudas dos muy importantes y otra importante pero depende de en qué situación económica esté el país hay más o menos ayudas en ese ámbito tenemos una ayuda a bonificación de seguridad social del 100% y luego tenemos una ayuda del 50% del SMI para los colectivos de especiales dificultades en los últimos tres años esa ayuda ha sido del 55% y pues es una ayuda importante es cierto pero no obstante tenemos también algunas ayudas a la inversión tenemos algunas ayudas para estar haciendo el proceso de trabajo hay para financiar unidades de apoyo cuando las unidades de apoyo trabajan con colectivos de especiales dificultades no para todas las personas con discapacidad solamente para los colectivos digamos que se consideran más desfavorecidos bueno pues es verdad que una amalgama de subvenciones de bonificación sería importante pero también es cierto por algún estudio que hemos realizado que sin contar los salarios sin contar el retorno salarial que tienen las personas que trabajan en los especiales de empleo somos una inversión rentable de la inversión pública puesto que de cada euro que recibimos se retorna 1,44 euros ya digo sin incluir los salarios en impuestos seguridad social menor gasto en prestaciones sociales etcétera ¿no? si incluísimos los salarios que no los incluimos a propósito para hacer un análisis de retorno pues lo más conservador posible ¿no? porque no es que claro retorne bueno pues algunos estudios metiendo salarios dicen que el retorno está próximo al 4% y al 6% como veis un retorno importantísimo los retornos económicos que siempre son importantes pero aquí tenemos que tener en cuenta también el retorno social que tiene que una persona con discapacidad trabaje voy a hacer una breve consideración a cómo cambiaba la realidad de las personas con discapacidad respecto al empleo en los años 80 cuando os decía que el imaginario colectivo no imaginaba a las personas con discapacidad trabajando os voy a contar una pequeña anécdota de la crisis del año 2008 me comentaba un compañero de una zona rural de nuestro país es increíble como ya os digo zona rural con un centro especial de empleo con personas con discapacidad de las consideradas especiales dificultades en concreto personas con una discapacidad intelectual me decía es increíble la única el único salario que sustenta determinadas familias en este momento es el salario que lleva a casa a la persona con discapacidad intelectual esto era impensable hace unos años ese cambio de rol social porque siempre se ha considerado que esas personas pues eso teníamos derecho a una prestación social a estar protegidas por las administraciones pero si esto se lo dice en alguien hace 40 años no podía imaginar que precisamente el trabajo de una persona con discapacidad intelectual en un momento de crisis económica estaba sustentando a su familia cuando la percepción social siempre es al revés es la familia la que tiene que ayudar a la persona con discapacidad a mí esto me parece un cambio fundamental porque me parece un cambio del rol social de la persona con discapacidad y esto sí que es un impacto social además de la parte del retorno económico que hay retorno económico que es positivo que es muy positivo pero es que además hay un cambio de rol de las propias personas con discapacidad y de la percepción social que se tiene de las personas con discapacidad y luego en momentos de crisis siempre hemos actuado como un refugio del empleo y me explico esto ocurrió en la crisis de 2008 y en la anterior pues siempre se comenta que una de las finalidades de los servicios especiales de empleo es la transición al empleo ordinario yo creo que no es más finalidad que es un medio para como dice la ley pero bueno comprando que pueda ser una finalidad que puede ser un objetivo del especial de empleo pues lo que ocurre en épocas de crisis es efectivamente un tránsito pero un tránsito al revés un tránsito de personas con discapacidad que pierden el empleo de la empresa ordinaria y que la única oportunidad laboral que consiguen es un centro especial con lo cual esa característica de ser un refugio del empleo en centros especiales de empleo los centros especiales de empleo pues es una realidad no sabemos que ha pasado con los datos aún de la tremenda crisis que estamos atravesando una crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica y que lógicamente como a cualquier empresa a nosotros nos ha afectado muchísimo y no sabemos todavía el impacto que ha tenido en pérdida de empleo de los propios centros especiales de empleo pero sí sabemos el impacto que ha tenido en el volumen de contratación y si la contratación general de personas con discapacidad ha caído un 30% en los centros especiales de empleo ha caído también sí pero un 21 casi 10 puntos menos por lo cual creemos que el impacto negativo debe de ser un poquito menor en centros especiales de empleo y que efectivamente haya personas que de nuevo pierdan su empleo en el hábito ordinario y que probablemente el único futuro que tengan es encontrar un empleo en un centro especial de empleo ¿de qué magnitudes estamos hablando? pues bien esto se me ha desmovido un poquito en la esto varía el último dato que tenemos no varía mucho en el número de centros si varía más en el número de trabajadores el último dato que tenemos que es de año 2019 hay 2.200 algo más de 2.200 centros especiales de empleo que dan trabajo a 97.653 personas con discapacidad y a 15.582 personas sin discapacidad este porcentaje que os decía que a veces solamente nos fijamos en el empleo que da la persona con discapacidad pero también somos generadores de empleo para las personas sin discapacidad y aquí tenéis la evolución entonces bueno lo que os decía que a veces tenemos la idea preconcebida de que los centros especiales de empleo ocupan a la mayoría de la persona con discapacidad si os digo que está entre un 17 y un 20% pues aquí tenéis el último año 2019 que hay datos está en un 20,09 ¿por qué? porque en 2019 hay 485.900 personas trabajando y 97.800 están trabajando 97.600 están trabajando en centros especiales de empleo y el resto están trabajando en empresas ordinarias en empleo público o en autoempleo como ven es un porcentaje importante pero esa idea de que toda la persona con discapacidad trabaja en especiales de empleo no es cierta un porcentaje importante ha sido muy importante y es muy importante para los colectivos de especiales dificultades pero no no es es tan real como que casi todo el mundo con discapacidad trabaja en esta tipología de centros como os he dicho además nos dedicamos a todo tipo de actividades económicas repartidas en todo el territorio es verdad que el desarrollo de los centros en algunos territorios es mayor que en otros tenemos grandes empresas que son centros especiales de empleo tenemos mini empresas que son centros especiales de empleo bueno todo lo que os podéis imaginar de cualquier empresa es una realidad también en los centros especiales de empleo sí que tenemos una característica un poquito de mejor en cuanto al volumen medio de trabajadores y es que somos más grandes que la empresa ordinaria nuestro país es un país de pyme y mucha mini empresa micro empresa en el caso de los centros especiales de empleo el número de trabajadores de media rondaría los 20 que es un volumen bastante superior a lo que tienen las empresas de nuestro país que son incluso muchísimo más pequeñas y bueno ahí sí que tenemos un volumen un poquito más grande y sí que somos tanto diferenciales en eso ocupamos más personas y en el ámbito de los centros especiales de iniciativa social mucho más tenemos muy pocos muy pocos tenemos pues si hay 2.200 centros en todo el país los centros especiales de empleo estamos en torno a unos 800 pero tenemos bastante más de la mitad de los trabajadores es decir el volumen de trabajadores en nuestros centros es mayor tenemos un mayor volumen de trabajadores en nuestros centros bueno la ley de economía social la conocéis perfectamente en su artículo 2 define el concepto de economía social y en su artículo 5 menciona las entidades de la economía social dentro de las entidades pues las cooperativas la actualidad de las fundaciones de las asociaciones las sociedades laborales las empresas de inserción la cofradía de pescadores las asociaciones en las sociedades agrarias bueno conocéis perfectamente cuál es el ámbito de las entidades de la economía social y se mencionan los centros especiales de empleo como entidades que forman parte de la economía social esto da lugar a a entender y es un tema que bueno pongo en duda que todos los centros especiales de empleo forman parte de la economía social y a esa pregunta de si todos los centros especiales de empleo forman parte de la economía social yo me atrevería a contestar que no porque es verdad que los centros especiales de empleo están mencionados en la ley de economía social y el artículo 5 los incluye cuando dice forman parte de la economía social pero la ley de economía social también tiene otro artículo que yo creo que es fundamental en esto que es que las entidades de economía social han de actuar en base a unos principios orientadores que son los que están recogidos en el artículo 4 la privacidad de las personas y el fin social sobre el capital lógicamente un centro especial de empleo constituido como una empresa del mercado normal o un empresario o por varios empresarios que montan y constituyen una empresa la configuración del reglamento de los centros especiales de empleo permite que los centros sean criados por administraciones públicas por empresas privadas o por entidades sin ánimo de lucro con lo cual perfectamente cualquier empresario o cualquier empresa puede ser un centro especial de empleo pero claro esa tipología de empresas la privacidad de las personas y del fin social no priva sobre el capital sería una característica que lógicamente no se cumple y es más aquí hay alguna cuestión más la toma de decisiones está en función del fin social y en relación con la participación en el capital social pues no todos los centros especiales de empleo cumplían esto exactamente igual que lo cumplían el principio orientador que está establecido en el artículo 4b que habla de la aplicación de los resultados de actividad económica en función del trabajo aportado en caso de socios o socias de entidades de economía social o al fin social o al fin socialidad lógicamente si tú no dedicas la reinversión de los beneficios en nuestro caso a la finalidad social pues difícilmente puedes decir que estás engajado en la economía social bueno esto se lo pongo como ejemplo porque al mencionarse en la relación que hay de entidades de la economía social se da por hecho o algunos dan por hecho que todos los centros especiales de empleo pertenecen a la economía social de opinión el que no cumpla con los beneficios orientadores no debe ser considerado parte de la economía social y en este sentido pues es precisamente la relevancia que tiene los centros especiales de empleo de iniciativa social que efectivamente serían paradigmáticos en un nuevo concepto como es el concepto ahora mismo de empresa social aunque en España todavía no está regulada y de entidades de la economía de la economía social los centros especiales de empleo de iniciativa social tal y como están configurados en la normativa cumplirían los requisitos para ser considerados dentro del ámbito de la economía de la economía social y también para ser considerados dentro del concepto de empresa social nuestros centros compaginan y promulgan dos cuestiones fundamentales el valor social y la rentabilidad económica tenemos que tener rentabilidad económica para poder mantener nuestra iniciativa empresarial y pero tenemos claramente una finalidad social una finalidad social además reforzada puesto que toda la reinversión todo lo que podemos obtener con nuestra actividad empresarial está reinvertido en nuestra finalidad en nuestra finalidad social y así en el año 2017 finales de 2017 hay una una se llama un apartado 4 al artículo 43 punto al artículo 43 se llama el apartado 4 de la ley general que como hemos visto es el artículo donde se plantean los lo que son los centros especiales de empleo y este apartado lo añade una disposición final de la ley la ley 9 2017 que es la ley de contratos del sector público de la contratación pública y lo añade esta ley y modifica la ley general porque la ley de contratos de contratos o modifica la que había a favor exclusivamente de las empresas de inserción que claramente son entidades de economía social y de los centros especiales de empleo de iniciativa social serían más claramente las dos figuras que estaríamos ahí en la parte de la economía social y no otro tipo de centros especiales de empleo de hecho es lo que se ha criticado porque parece que es algo novedoso que se ha metido una nueva clasificación para intentar echar del mercado de los centros especiales de empleo otro tipo de centros especiales de empleo es que la esencia de esta normativa estaba ya en los inicios del renovamiento de los centros especiales de empleo como decía del año 85 cuando decía que los centros especiales de empleo podían ser con ánimo o sin ánimo de lucro y definía que era el ánimo de lucro y no tiene nada que ver con la fórmula jurídica decía que serán sin ánimo de lucro aquellos que reinvestan los beneficios en su función social como veis esto viene desde el año 85 la esencia en la que se basa esta modificación de la ley general al incluir la figura de los centros especiales de empleo de iniciativa social que muy reciente configuración jurídica desde el año 2017 realmente desde el año 2018 que cuando está en vigor la ley de contratos del sector público y define el señor de iniciativa social es una definición bastante larga y tanto compleja pero bueno básicamente lo que dice es que tienen que estar promovidos o participados directa o indirectamente por una entidad pública o privada que no tenga ningún de lucro o tenga reconocido el carácter social en sus estatutos asociaciones fundaciones corporaciones de derecho público cooperativa de iniciativa social y otras entidades de la economía social también cuando se es una sociedad mercantil y la propiedad corresponde mayoritariamente a una de las entidades que hemos que se han mencionado anteriormente y al final si tienes una fórmula jurídica mercantil social limitada sociedad anónima etcétera puedes ser centro oficial de empleo de iniciativa social siempre que tu promotor sea una entidad social o mayoritariamente esté participado por una entidad social y luego además establece una obligación y es a la reinversión en este caso reinversión íntegra de los posibles beneficios en la consecución de una finalidad social en la creación de oportunidades de empleo en mejorar la competitividad y la actividad de economía social porque la reinversión no puede ser en cualquier objeto social sino que tiene que ser en el propio centro oficial de empleo de iniciativa social o en otros centros de iniciativa social es decir tú te tienes que reinvertir los posibles beneficios para crear más empleo dentro de tu centro o para mejorar las condiciones o mejorar la competitividad del propio centro especial de empleo o sea tampoco vale cualquier finalidad social tiene que ser estrictamente la que establece el artículo 43.4 de la ley general de los derechos de las personas con discapacidad nosotros entendemos por lo tanto que los centros especiales de empleo de economía social serían lógicamente los que están configurados como de iniciativa social fundamentalmente porque es un modelo de empresa en el que prima la persona y que reinvierte íntegramente como decía los beneficios en su función social aportan por lo tanto un valor social diferencial claramente generamos empleo generamos empleo fundamentalmente para los colectivos de discapacidad más desfavorecidos nuestra finalidad no es tanto la generación de beneficios sino provocar un impacto social pero lógicamente tenemos que tener un equilibrio económico no podemos estar permanentemente en pérdida tenemos que ser económicamente estar equilibrados con lo cual ahí creemos que en nuestro caso pues que intentamos garantizar la sostenibilidad mediante un equilibrio entre la función social y la rentabilidad económica los superáviles son aprovechados para alcanzar siempre objetivos sociales en muchos casos en la inmensa mayoría son considerados precisamente por empresarios sociales por entidades sociales y de una manera transparente responsable e innovadora es un claro ejemplo los centros especiales de empleo y iniciativa social de emprendimiento social las propias asociaciones de personas con discapacidad son las que han creado los centros especiales de empleo y iniciativa social precisamente para generar oportunidades laborales a las propias personas con discapacidad miembros de esa asociación o a los familiares o a las familias que son las que han promovido esa asociación ¿por qué? porque no había oportunidades en el mercado de trabajo y realmente lo que hacen los centros especiales de empleo de iniciativa social como empresas sociales y como empresas que están en el marco de la economía social es generar esos puestos de trabajo para un colectivo desfavorecido pero claro al haber sido las propias entidades de la discapacidad las que crean los centros pues la discapacidad es el centro es la razón de ser si no hubiese existido un problema de empleo en el colectivo de personas con discapacidad probablemente las entidades de discapacidad no se hubiesen dedicado a tener iniciativas empresariales porque tampoco es nuestro ámbito de actuación o no era nuestro ámbito de actuación más prioritario casi todas las entidades sociales del ámbito de la discapacidad tienen algún centro de empleo porque es bueno porque la gente ve que en su entorno y para determinados colectivos es muy dificultoso conseguir oportunidades laborales hace unos años en el año 2012 es una pena que esta encuesta no se realice con más frecuencia hay una encuesta que es del estado de salud que lógicamente ahí estarían las personas con discapacidad y cuando las personas que muestran un mal estado de salud se les preguntan cuáles son las barreras para tener un empleo se pueden decir muchas y hemos identificado muchas a lo largo de la charla de esta tarde el nivel formativo la accesibilidad es una manera tremenda bueno distintos factores que hemos visto que puede bueno pues sorprendería que la principal causa que se identifica con las propias personas con discapacidad la principal y con muchísima diferencia es la falta de oportunidades laborales y ese es el verdadero problema que tenemos en el empleo y los centros especiales de empleo iniciativa social pretenden dar una respuesta a eso ni más ni menos esa es su respuesta esa es la respuesta que quieren dar desde luego apoyando a la persona con discapacidad creando puestos de trabajo dando apoyos individualizados en el puesto para el desarrollo profesional de la persona para su desarrollo profesional para la adaptación del puesto persona no al revés porque a veces lo que se pretende es que la persona se adapte al puesto no, no el puesto con esta concepción de modelo social debe adaptarse a la persona y ese es el valor diferencial que tenemos y la prestación de apoyos a la persona en todos los ámbitos y en su desarrollo profesional fundamentalmente y esa es la parte que nos hace diferentes bueno para concluir quería abordar muy brevemente que son los empleados laborales que son también una fórmula de empleo protegida en nuestra legislación y luego os quería plantear algunas cuestiones de retos y oportunidades de futuro que tenemos aquí muchísimo trabajo que hacer todos porque la verdad es que estamos en un momento muy complicado los enclaves laborales se desarrollan en el año 2004 es decir que es una figura que no se ha desarrollado muchísimo porque su configuración jurídica es un tanto deficiente y eso hace que haya muy poquitos enclaves laborales el enclave laboral es al final es un contrato entre una empresa colaboradora y un centro especial de empleo y el centro especial de empleo realiza una obra y servicio de una actividad principal de la empresa en la propia empresa ordinaria luego la empresa tiene la obligación con el transcurso del tiempo de tener el enclave de más de tres años la obligación de contratar un porcentaje de los trabajadores del centro especial de empleo en su empresa bien esta figura se configura precisamente como un modelo de transición este sí se configura así como un modelo de transición del centro especial de empleo a la empresa ordinaria y está jurídicamente en mi humilde opinión mal configurado y ha hecho que no se desarrolle lo que debería haberse desarrollado en las figuras del clave laboral al final es una fórmula de una relación comercial un instrumento para la creación de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario mercado abierto y bueno debería haber servido ya os llevo para eso y para una finalidad de transición que esta figura del empleo protegido sí que la tiene como finalidad clarísima bueno desgraciadamente su configuración jurídica ha hecho que haya escasos clave laborales los hay pero no se ha desarrollado con un potencial bueno el potencial que podía tener bueno pues ya para ir concluyendo me gustaría abordar un poquito pues el bueno reflexionar con vosotros un poquito el futuro como vemos el futuro bueno desde luego tenemos unos retos importantísimos el futuro de trabajo estamos en un momento absolutamente de cambio social de cambio económico todo tipo de cambios siempre digo que estamos actualmente considero que estamos en el tránsito de una sociedad a otra sociedad diferente donde todo va a tener un valor y una posición distinta que tenía anteriormente relacionado al principio de la tarde como el trabajo como el empleo más que el trabajo como el empleo ha perdido su centralidad en cuanto a ser un instrumento de inclusión social yo creo que esto va a seguir siendo así pero hay muchísimos más cambios de cosas que nos parecen que nos podían parecer hace unos años impensables y que ya están ocurriendo y que están ocurriendo ahora y que estamos en ese momento de transición entre un modelo social determinado a otro modelo social y un modelo económico a otro modelo económico con lo cual bueno averiguar cómo va a ser el futuro pues es algo complicado y yo creo que no podemos avanzar sacar la bolita mágica de cómo va a ser el futuro porque realmente yo creo que no lo podemos no lo podemos bilumbrar hace un año y medio hablando y hoy lo comentaré muy brevemente todos seríamos capaces cuando hablamos de futuro de hablar de la tecnología la revolución 4.0 el impacto de la nueva tecnología la nueva sociedad de los nuevos empleos etcétera algo que ya está ocurriendo y que se ha acelerado de manera tremenda como consecuencia de la situación de pandemia esto ya está ocurriendo no se hablaba no estamos hablando no se está hablando de ciencia ficción ya ya la tecnología ya tenía un peso importantísimo otra cosa es que a lo mejor no quisieramos verlo pero que desde luego ahora con la pandemia yo creo que lo que pasa es que ha sido evidente para todo el mundo y además ha sido provocar unos cambios rapidísimos bueno pues estamos en un momento una sociedad denominada sociedad buca volátil muchos cambios acelerados en múltiples disciplinas y materias en todos los ámbitos con la cual estamos en un momento de cambio constante en todos los ámbitos un momento claramente de incertidumbre sin precedentes y sin modelos estamos en un momento de absoluta disrupción palabra muy de moda en estos momentos pero además estamos en un momento como muy complejo es difícil comprender causas efectos y las interacciones entre elementos internos y externos con lo cual tenemos una situación de que es difícil hacer predicción no 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 es posible hacer claramente unas predicciones de que va a pasar en el futuro y medio y alto y luego estamos en un momento de ambigüedad o social significados una incapacidad para conceptualizar de manera precisa las oportunidades y las amenazas con lo cual esto nos lleva también a una situación de no poder anticiparnos a lo que puede a lo que puede venir si esto está ocurriendo en el en el desarrollo social y económico de los últimos años pues si bajamos en el tiempo nos ha venido ya una pandemia que si siquiera ni predecible ni desde luego no podíamos anticiparnos o nada de esto con lo cual el análisis de los riesgos cada vez es más complicado de hacer porque es que no sabes cómo te puede estar cambiando determinadas cuestiones de un momento para otro y hablamos de la pandemia que es algo que puedes decir es inesperado y afectado a todo el mundo y nos ha afectado por ejemplo muchísimo en España en la parte económica porque somos un país que depende del turismo pero es que cualquier incidencia cualquier incidencia podía haber tenido un efecto muy negativo en la parte del turismo ha sido la pandemia pero podría haber sido cualquier otra cuestión un desastre natural un atentado terrorista cualquier cosa somos muy vulnerables y es muy difícil anticipar según qué cosas con lo cual tenemos que tener mucho cuidado en cómo configuramos toda la estructura económica de nuestro país porque ahí podemos tener muchísimas debilidades y os decía lo de la pandemia que era inesperado aunque bueno algunos científicos hace años que vinieron advirtiendo no sé si con tanta amplitud pero sí que venían advirtiendo de la posibilidad de que ocurriese alguna cuestión así pero por no irnos a la pandemia que efectivamente puede ser impredecible lo que pasaba el canal de la mancha hace dos semanas bloqueo de la logística mundial por un bloqueo de un marco sacanetes determinados y como eso se ha podido solucionar en una semana y ha tenido unos costes tremendos pero imaginaos que eso es algo más grave y se soluciona en tres meses o sea imaginaos cómo empezaba a salir el precio del petróleo porque llevaban tres días los barcos sin poder atravesar el canal de suelo bueno pues a veces hay determinadas cuestiones que en un mundo tan interrelacionado tan interconectado puede tener un impacto tremendo en según qué actividades o en según qué cosas desde luego estamos en unos momentos que unas tendencias demográficas económicas tecnológicas ambientales que es importantísimo todo el tema ambiental actualmente también las tendencias sociales estamos en un momento de crisis del empleo y en un momento de crisis también del estado de bienestar con un momento en todo el mundo de desregularizaciones de las normativas del mercado de trabajo de muchísima deslocalización de la moralización del mercado de trabajo están creciendo nuevos modelos productivos con base tecnológica que nos hacen todo esto poner en duda hacer una pregunta de la cantidad y de la calidad del trabajo del futuro más inmediato con lo cual estamos en una situación que el trabajo está en una encortijada con un futuro que no sabemos qué empleos van a aparecer a desaparecer qué empleos se van a crear la tecnología afecta mucho a va a afectar mucho a los empleos menos cualificados pues en algún momento pero ahora los que está afectándose a los empleos de cualificación media no a los más bajos ni a los más altos qué empleos se van a crear cómo van a ser va a haber trabajo para todos vamos a trabajar más vamos a trabajar menos cómo van a ser las relaciones laborales cómo van a ser los sistemas de protección social bueno todo esto son preguntas que ahora mismo tenemos encima de la mesa y que ese futuro que ya es presente y que a la vez tenemos los presentes de la crisis anterior en España en concreto de la de 2008 todavía y los efectos de la pandemia los ERTE el desempleo elevado una precarización del mercado laboral una dualidad el crecimiento de la desigualdad el crecimiento de la pobreza bien volvemos a tener que compaginar y idear el futuro teniendo en cuenta estas dos realidades el complejo o trabajo que nos espera la revolución la revolución 4.0 en la que ya estábamos inmersos antes de la crisis ya está ya estaba en ese momento ya estaba produciendo en algunos países efectos muy reductivos en el empleo en las ocupaciones en las habilidades laborales que se van a pedir para el futuro en la brecha salarial en la desigualdad y en la polarización era una realidad que ya se estaba viviendo en muchísimos países y que no es ya el futuro es que era el presente ya incluso antes de la pandemia en cuanto a los centros especiales de empleo en esta nueva realidad tenemos varios retos querido señalar exclusivamente tres aumentar el empleo y las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad tenemos que seguir apostando por crear oportunidades y nuevas oportunidades de empleo precisamente los económicos emergentes que se pueden vislumbrar de la salida de la crisis a través de los planes de recuperación y residencia va a haber nuevas actividades va a haber nuevos focos y va a haber una nueva economía probablemente y en nuevos sectores económicos nosotros tenemos que ser capaces de estar en esos sectores económicos mantener el empleo y tenemos aumentarlo y aumentar las condiciones de nuestros trabajadores sobre todo en el manejo de tecnología para poder estar presente donde se va a generar empleo y es que no podemos desaprovechar esta oportunidad a la vez tenemos que desarrollar organizaciones más competitivas más creadas de valor añadido y que apuesten claramente por el desarrollo profesional de las personas con discapacidad más y mejores empleos y el tercer reto que tenemos es ahondar en la confianza y en la visibilidad de los centros especiales de empleo de iniciativa social como entidades ejemplares dentro de la economía social hacernos presente visibilizarnos que yo creo que todavía pues es una labor que no hemos conseguido del todo no estamos socialmente tan presentes como deberíamos como deberíamos estar pero con esta dinámica de los retos del futuro necesitamos todos además el sector público las empresas los trabajadores las entidades sociales prepararnos y actuar para que se garantice la igualdad de oportunidades en todos estos cambios que se están produciendo que se potencien a largo plazo los progresos tecnológicos y digital y que ese progreso tecnológico y digital sea un progreso inclusivo una transición justa e inclusiva para nuestro colectivo es fundamental porque si no nos quedaremos de nuevo atrás para el colectivo de personas con discapacidad y para los centros oficiales de empleo de iniciativas sociales es fundamental aprovechar los impactos positivos que puede tener el avance tecnológico y aquí es fundamental trabajar en la accesibilidad y en el diseño para todos diseñar las herramientas desde el inicio con criterios de accesibilidad para que todo el mundo pueda aprovecharse las ventajas de la tecnología que ponga al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era y minimizar las transiciones a corto y medio plazo que los colectivos más vulnerables no sean de nuevo los colectivos que queden atrás en esta nueva realidad y en esta nueva sociedad que nos espera a la vuelta a la vuelta de la esquina no queremos quedarnos atrás históricamente siempre hemos sido los últimos pero las personas con discapacidad en esta ocasión y los centros oficiales de empleo de iniciativa social queremos estar en malguardia queremos reinventar y reinventarnos invertir en las personas invertir en oportunidades laborales para los colectivos más desfavorecidos que al final es nuestra razón de ser y en términos generales necesitamos anticiparnos a los cambios necesitamos actualizar probablemente las competencias y nuevas competencias y nuevas habilidades que va a requerir la nueva realidad social y laboral que tenemos es necesario rediseñar las políticas de empleo pero no solo retocando algunas políticas sino rediseñándolas hacia el futuro del trabajo pensando en los retos que el futuro del trabajo tiene y dando respuesta o anticipando la respuesta a esos retos aprovechar las nuevas oportunidades ser imaginativos ser innovadores como decía minimizar los costes sociales de la transición porque si no va a haber muchísimos colectivos excluidos gran parte de la población puede quedarse fuera de este desarrollo y un aspecto fundamental que es eliminar nuestra propia resistencia al cambio los cambios han venido para quedarse estamos en un momento de cambio permanente en un momento de cambio económico y en un momento de cambio social cambiando de una sociedad hacia otra y somos la generación que está en ese momento de cambio probablemente las generaciones más jóvenes ya han cambiado y ya están en otra realidad pero nosotros tenemos que romper nuestra resistencia a cambiar hay que cambiar es necesario cambiar y hay que ser innovador y hay que apostar por el cambio si queremos estar bien posicionados y si queremos mantener una respuesta adecuada y digna al empleo de las personas con discapacidad pero también para todo lo demás y en el ámbito general de la discapacidad lo que estamos reclamando es que haya una nueva ley que haya una ley de incursión laboral que se base en los principios y en los mandatos contenidos en la convención que mencionábamos al inicio de esta tarde que refuerce los impactos positivos que el sistema actual ha tenido que tenga un enfoque de innovación social que corrija las difusiones del sistema y que tenga un enfoque basado en lo que va a ser el trabajo y el empleo del futuro pues yo por mi parte concluyo con esto muchas gracias por vuestra por vuestra atención bien gracias y y